¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarles de nuevo. Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 para principiantes. Nos encontramos en nuestro capítulo número 3 de la visualización de imágenes en el módulo de biblioteca. El tema que vamos a ver ahora es el número 16 que corresponde a la eliminación de fotografías. Nuestro video es el número 13. Para evitar confundirnos voy a cerrar esto, voy a cerrar también el navegador y esta fotografía que tengo señalada como podrán ver se encuentra en esta parte. Lo que vamos a hacer en este tutorial es vamos a ver cómo debemos eliminar una fotografía. Fíjense ustedes que tengo señalado la carpeta que dice novedades Lightroom 6 y tengo señalada la fotografía. Yo puedo aplicar en el caso de Mac la tecla delete o backspace o borrar en el caso de Windows y si yo le doy clic me aparece este aviso y este aviso es muy importante que lo comprendamos bien. Dice desea eliminar la fotografía maestra seleccionada del disco o solo quiere quitarla de Lightroom. Eliminar mueve los archivos a la papelera de reciclaje de Finder y los quita de Lightroom. Aquí este concepto y este aviso que ven ustedes aquí en pantalla es muy importante que ustedes lo comprendan bien. Si nosotros ponemos quitar lo que va a pasar con esa fotografía va a quitarse de nuestro catálogo de Lightroom pero no se va a quitar del disco. Si yo le pongo eliminar del disco definitivamente esta fotografía desaparece de nuestro sistema a desaparece de nuestro disco y no la volvemos a tener. Entonces cuando exista la seguridad de que nosotros no queremos esta fotografía le ponemos eliminada el disco. La tenemos aquí por error, la tenemos aquí porque no sabemos si la vamos a borrar totalmente, si no sabemos si el cliente la quiere, todavía no sabemos qué vamos a hacer con ella pero sin embargo no queremos que esté en este catálogo. Le vamos a poner quitar. Primero que nada la voy a poner cancelar. Como vimos anteriormente este tema es muy diferente a lo que es cambio de nombre o localizar una carpeta, cambiarle el nombre. Esto es para eliminar fotografías. Las personas que no hayan visto el tutorial anterior yo les invito a verlas y además les invito a suscribirse al canal para que siempre tengan correlativo todos los tutoriales y no pierdan información y no se confundan. Es por eso que en este momento está saliendo un botón para que le hagan clic y se suscriban y así van a recibir día a día todo el material correcto de estos tutoriales. Por otro lado, para mí es un gusto tenerles ya suscritos al canal para poderles contestar todas sus preguntas, todas sus inquietudes y todos sus comentarios. Para comprender mejor este tema voy a señalar la fotografía, le voy a dar clic derecho y voy a preguntarle al Lightroom que me muestre dónde está. Mostrar en el Finder, en el caso de Windows, me imagino que es mostrar en el explorador. Le hago clic y me muestra dónde se encuentra. En este caso, se encuentra en las novedades del Lightroom. Vamos a ponerlo de otra manera para que ustedes puedan verlo. Aquí está la fotografía, como podrán ver. Es la 2023. Muy bien. Ahí se encuentra nuestra fotografía. Temporalmente voy a quitar esta carpeta. La voy a dejar a un lado. Voy a estar en el Lightroom y vamos a hacer la misma operación. La tecla de delete, borrar o backspace. Le hacemos clic y nos vuelve a salir el aviso. Si yo le pongo quitar, acuérdense ustedes que esto es muy importante. Lo que quiere decir es que la voy a quitar del Lightroom, pero no la voy a quitar del sistema ni tampoco de lo que es el disco. Entonces le pongo quitar y ahí desaparece nuestra fotografía, como podrán ver. Pero si yo me regreso otra vez a lo que es por fuera para buscar esta fotografía. Ahí está la fotografía. Sigue en el disco. Si yo le hubiera puesto eliminar la fotografía, desaparecería completamente. Y si no tenemos un respaldo de ella, no la volveríamos a tener. Ojalá esté claro este concepto, porque si no lo tenemos muy claro, podemos cometer muchos errores que nos vamos a arrepentir. Porque imagínense que por error borremos lo que es una fotografía de un cliente, de un familiar o alguien que nos las encomendó para hacerle algo. Entonces, cuando ustedes se confundan, cuando ustedes decidan que esta fotografía no debe estar en este catálogo, le pueden poner quitar y después volverla a tener. Y ahora vamos a ver la forma de recuperarla. Recordemos que nuestra fotografía no la pusimos eliminar, por tanto sigue nuestro disco. ¿Cómo la podemos recuperar? Ahora, fíjense en este folder que lo tengo señalado, es donde estaba la fotografía junto con todas estas. Son 181 fotografías. Para que ustedes vean todas las funciones que hace Lightroom, voy a abrir lo que es el navegador. Tengo esta fotografía señalada, ¿verdad? Y es la que está enseñando el navegador. Muy bien, entonces me voy a la carpeta de novedades, donde estaba esa fotografía. Me voy a la biblioteca y voy a poner, fíjense ustedes, sincronizar carpeta. Le hacemos clic, acuérdense que hay 181 fotografías. Y fíjense lo que sucede, me aparece este aviso. Dice, la sincronización mantiene el catálogo de Lightroom actualizado. Con los cambios más recientes realizados en las fotografías en otras aplicaciones. Vas a importar una fotografía nueva. Por eso pone el número 1. Y esto, mostrar cuadro de diálogo no tiene caso. Pero dice, buscar actualizaciones de metadatos. Entonces le voy a poner, sincronizar. Fíjense como ya está trabajando del lado izquierdo el Lightroom. Entonces le ponemos sincronizar. Y fíjense lo que sucede. Me muestra en el navegador la fotografía que quitamos del catálogo. No del disco, del catálogo porque le pusimos quitar. Nos vamos al número y ya hay 182 fotografías. Acuérdense que eran 181. Si le doy clic a esto, aquí vuelve a aparecer mi fotografía. Fíjense lo sensacional que es esto. Pero hay que tener muy en cuenta lo que es quitar y lo que es eliminar. Usamos quitar cuando no estamos muy seguros de que vamos a eliminar la fotografía para siempre. Y eliminar es cuando estamos seguros de ello. Muy bien, voy a irme a esta vista para ver a esta persona aquí en la lupa. Y quiero mostrarles otra forma que podemos eliminar fotografías. Si vamos a la fotografía y le hacemos clic derecho. Van a encontrar en este menú desplegable la opción quitar fotografía. Y aquí ponerle quitar fotografía es quitarla del catálogo, no del disco. Y con mucha confianza lo pueden hacer. También podemos quitar lo que son carpetas. Nos vamos a la carpeta, también hacemos clic derecho. Se despliega también otro menú. Y aquí encontramos quitar y quitaría toda la carpeta. Entonces deben de tener muy en cuenta estos conceptos. Quitar es para quitarla del catálogo, pero no del disco. Eliminar es para no volverla a ver nunca más. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes consideran que esta información es de utilidad, les pediría que compartan este video. Para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos. Si quieren conocer más de nosotros, pueden irnos y buscarnos en Facebook, en Instagram o en el Twitter. En todas estas redes sociales también publicamos los tutoriales. Les invitamos también a seguirnos en cualquiera de estas redes sociales. Son todos muy bienvenidos. Y esta comunidad de los canales de Liclony seguirá creciendo gracias a ustedes. Y nosotros nos sentiremos motivados a seguir realizando tutoriales. Contestar todas sus dudas, sus inquietudes. Para que esta comunidad de Liclony sea cada día más grande. Y esto solo puede lograrse con la ayuda y el apoyo de todos ustedes. En nuestro siguiente tutorial vamos a tocar el tema de archivos de video. La visualización de estos archivos. Ya que Lightroom también maneja video. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 14 de Lightroom 6 curso completo para principiantes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.